En el día de hoy estamos manejando algunas informaciones para comenzar a hacer algunos apretamientos virtuales y que sean investigados los que hayan tenido alguna participación en esos hechos violentos. Nosotros seguimos trabajando, hemos recorrido toda esa parte baja donde se movilizan esos individuos y vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es la versión oficial de la policía en torno a los hechos? No, se está investigando, todavía no, esa pregunta no puedo responder, pero necesita que el festival de investigaciones se está llevando a cabo, si esas investigaciones valgan la redundancia y para eso no es la misma, el voto de la comunidad. La voto popular de la comunidad es que los agentes de la Policía Nacional van a buscar dinero del peaje a ese punto de vista. Que demuestren eso. El que tenga pruebas, que lo haga, si no la tiene, será llevado a los tribunales. Porque yo puedo decir con autoridad que tenga integridad moral para seguir trabajando aquí duramente. Si ellos conocen de algún miembro que está ligado, que presente la prueba y nosotros ¿qué hacemos? Comentamos los organismos de controles para los fines procedentes. ¿Qué presentan? Los masculinos, uno de 35 años y otro más o menos 20, 22, ambos con tres pactos de herida de bala. ¿La edad de ellos? Más o menos 25 y el otro no identificado, más o menos 23. ¿Tiene nombre? ¿Tiene los nombres? ¿Qué ha sucedido lo que te han dicho? Ahí yo cogí unos tiros, yo estaba allá en el barrio sentado, yo cogí unos tiros y después llegaron allá, me dijeron que era el hijo tuyo, como el hijo tuyo que había matado. Y yo cogí para acá, ahí vinieron a entrar, un bolito, todos, vinieron ahí, entraron todos, uno que metió en motocon, y entraron para allá adentro, y vinieron a asesinarlo ahí, ahí adentro ahí, y lo asesinaron. ¿Cuánta persona muerta? Yo no sé cuánta persona muerta allá adentro, porque no entra para allá todavía. El hijo tuyo que ha tenido un niño. No, ella tenía 19 años. ¿Cómo el nombre, el nombre? Ayudó él y señor Jesús Sánchez. ¿Se recibía ahí tú? ¿Se recibía ahí? Sí, él vivía ahí, él vivía ahí, él vivía ahí era, él vivía ahí. ¿Y no tenía problema con nadie él? No, él nunca tenía problema con nadie, porque ya tenía ningún problema. ¿Y el otro joven que está muerto? Ay, yo no sé decir que con proyectos lo cojamos. ¿A qué se dedicaba tu hijo, más o menos? ¿Qué trabajaba? Ay, estaba con Chango, estaba con Chango, y yo esa mujer que la dejé mujer. El hijo.